Ok señores, es el momento de Frankie Ruiz, recordemos Recordemos al original, adelante Oye Karencita, quiero llenarte Cristian, un baile sí, ¿qué? ¿Qué te pasa? Quiero llenarte, es el tema que canta esta noche Frankie Ruiz Yo soy, yo soy, Frankie Ruiz Quiero hacerte el amor y tú te alejas Quiero besar tus labios y me esquivas Si te acaricio el cuerpo, estás muy tensa Y cuando llego al cuello, no me dejas Quiero hacerte el amor sin más respeto Que el que exige la piel y la nobleza Pero hacerlo como los amantes Toda mía de los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que nada entre los dos te dé vergüenza Que puedas navegar sobre mi cuerpo Y hacerlo que devuelva tu tibieza Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendas del amor mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va Ya no regresa Quiero hacerte el amor sin más esperar Quiero hacerte el amor, quiero que sientas Que la vida te enciende adentro tuyo Con el fuego que corre por mis penas Quiero hacerte el amor, quiero sentirte Toda mía de los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que nada entre los dos te dé vergüenza Que puedas navegar sobre mi cuerpo Y hacerlo que devuelva tu tibieza Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendas del amor mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va Ya no regresa Quiero hacerte el amor, quiero morderte los labios mamita Quiero llenarte toda Y sentirme dentro de tu cuerpo Quiero hacerte el amor, sentirte mamacita todita Quiero llenarte toda Y que aprendas del amor mil cosas nuevas Ave María Tremenda mami Mi chica Está bien, atrévete Se te va Quiero hacerte el amor Yo quiero, yo quiero, yo quiero hacerte el amor Quiero llenarte toda Y que el juego acaba por mis penas ¡Ajá! ¡Frankie Ruiz Positivo! Muy bien ¿Qué creen? ¿Que no me percaté? ¿Qué creen? ¿Que no lo vi? Mi querido Frankie Ruiz La buena su alza, caballeros Mucha suerte hoy Gracias Hoy uno se va de la competencia Señores del Jurado 30 segundos ¡Vamos! Oye Paquito Cada vez que te escucho No sabes cómo me puedo vacilar con tus presentaciones Y sobre todo estoy acá sola Porque tengo a mi lado un pedazo de Tecnopor Que no se mueve, no hace nada Que no tiene ningún sentimiento, ningún tipo de vida Nada, nada Es una meba Nada, está así No tieso Pero yo la he gozado Excelente presentación la del día de hoy Señor Tecnopor, por favor Yo estoy cumpliendo mi rol de jurado Sin distraerme de la presentación Como la otra miembro del jurado Que se pone a bailar Y creo que le conviene al participante Porque lo que le voy a decir le va a gustar Y es que ha estado muy bien el día ¡Perfecto! ¡Y positivo! ¡Positivo! ¡Mucha suerte Frankie Ruiz! Hoy uno se va de la competencia ¡Positivo!